Alguien se llena de ti Cuando sale el choque en las mañanas Vas a regresar en la noche Viento no sabe soñar después Morirás así Viviendo y piensan alegremente Que Dios tan grande y fuerte Que no dispone de este Todo el rey Tu estirrima no siente Porque descante Maravilla la razón Eres el gozo Y te abrigo Y te abrigo Y te abrigo Porque eres fuerte Que te abrigo de mi vida Y eres mi Dios Y tu dueña oración Porque eres fuerte Y te abrigo de mi vida